Acachete Acachete Como la estamos pasando Acachete Por Canal 8 Multimedios Acachete Como la estamos pasando Acachete Por Canal 8 Multimedios Viernes a las 5 Brincamos a las 10 Y el sábado a las 9 También nos pueden ver Acachete Que lindo Que enjundia Que bonito Que lindo Empezar un programa con esta energía Sobre todo porque tengo muy buenas noticias Para todos nuestros amigos televidentes Así es la cosa Buenas tardes Yo veo oscuro Es lo mismo de día de noche que de tarde Buenas tardes a todos Está puro Gustavo Retana El programa es a las 6 de la tarde Le digo buenas tardes Siempre me dicen buenas noches Luis Carlos Bueno eh Dicho sea paso Tabito Ahí te dicen la observación Queremos mucho Tabito Te queremos Hay que traer a Tabo Vamos a ser un personaje Pero no estamos muy contentos Y tengo que decirlo públicamente Esos datos cuesta A veces no les gusta a la gente Eh verdad Contarlos Tirarlos a la luz Pero por ejemplo Pero por ejemplo les puedo decir Que el viernes anterior Estuvimos virtualmente empatados Con un canal De mucha trascendencia Además el canal de Más trascendencia en este país Al cierre del programa En números de rating O sea este programa La gente lo está viendo a montones Un aplauso Así que este aplauso es a ustedes Porque ustedes son los que nos tienen aquí Con este cuentico Que yo les doy en este Y yo me hubiera cansado Entonces ahora Ese bicho que tiene dos años De prometer pagarle a la gente Y no le paga a nadie Ya yo me hubiera cansado Ahí seguimos Ahí seguimos Fiel al público Ahí seguimos Solo este bicho se rió Jalaron dos En lo que dice el comentario Pero la verdad es que aquí estamos muy contentos Y bueno una semana Que se nos va a hacer corta Para hablar de todo lo que ha pasado Ha habido noticias De todo tipo de ámbitos De todo ha habido De todo ha habido En política En fútbol No hablemos de eso Ah está dolido su alma No hablemos de eso Porque estoy sufriendo Está sufriendo Sí señor Tanto que hasta la maleta se está tapando Digo yo O sea la maleta que usted traía Con los instrumentos Y toda la carajada Ah no sí Y esa también No y es que es en serio O sea Pero ustedes saben Que yo he llegado a una conclusión Chiquillos Uno que es así como medio Analista Filosófico Poeta Gurú de la limpieza Y algo más Qué lindo eso Qué bonito A lo mejor los problemas de este país Es porque Como en las películas ¿Verdad? Que se altera el multiverso Y toda esa vara A lo mejor estamos haciendo las varas mal Vea por ejemplo esta semana Este ¿Cómo se llama? La diputada Paola Vega Sí Se cambió de equipo No hombre ¿Qué pasó? Bueno digo Salió del partido en el que estaba Ella más bien ahora está en otra Que está Independiente ¿Ok? Después Celso Borges Ah Cambió de equipo también Sí señor Pero le fue como Ya sabemos Entonces ma A lo mejor ¿Qué es lo que pasa chiquillos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no invertimos las cosas? A lo mejor Los políticos Deberían estar haciendo Fútbol Y los futbolistas Política Sí señor Vea 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 Voy a dar un ejemplo muy claro Celso Borges Vea en una conferencia de prensa Se va en pura hablada política El bicho nunca queda mal con nadie Bueno eso sí es verdad Le puede ir como el bravo Pero siempre sale bien librado el bicho Es puro político Y vean a Paola Vega Es una muchacha que mete pata siempre fuerte en sus temas Es de traba se ve Sí 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 A pesar de que a veces la afición no la apoya Ella cree y se mantiene firme en sus convicciones Así es ¿No sería una buena futbolista chiquillos? Sí claro ¿Cómo lo ve usted Karen? ¿Y la maleta? ¡No! ¿Qué? ¿De qué? Karen es que viera que ese tema ya es estricto de Celso Borges Y además No quiero que me cierren el programa Entonces Mejor cambiemos de tema Calcillo No no pero ella Ella tiene carácter para defenderse donde vaya a estar Eso sí sí No y tal vez tenga otros atributos No sea tan ingrato Karen Pues sí Como los suyos Ah yo no sé Ya esa parte Esa parte Pero bueno No no Independientemente aquí el tema es organizarnos Organizarnos ¿Saben quién se está organizando? ¿Quién? ¿Quién? La gente de AERIS ¿AERIS? AERIS es la administradora del aeropuerto ¿verdad? Juan Santamaría Ah no era AERIS ¿Ah? ¿Qué chile mamá? ¿Qué chile mamá? ¿Cómo? Oye por ejemplo digamos yo nada más cambio de músico y tal vez subo más el rating Digamos Calcillo ¿Sí? Apéguese al guión Yo sé que su alma no lo lee pero apéguese a él huevón madre Sea tan huevón No en serio madre ¿Están dando? O aquí tal vez me voy a echar yo la sopa al cuello Ajá Madre bicho ya se frotan las manos Este mano está tomando Este mano no deja tomando Este bicho como sabe que no le voy a pagar sigue ingiriendo las firmas gratis Madre A él está pagando 200 dólares ¿Cuánto? Un bono de 200 dólares a todo el personal que tenga las dos dosis Madre la verdad es que es de aplaudir a él Es de aplaudir Es de aplaudir madre O sea por más que ustedes aplaudan aquí no nos da para eso Pero sí los invito a vacunarse chiquillos ¿Cómo estás vos con ese tema Calcillo? Ya yo me vacune ¿Cómo? Sí señor Vea aquí le traigo yo la tarjetita ¿Usted viene a cambiar el bono? Pásársela ahí yo vengo por los 200 dólares Pase adelante Pásale la tarjetita Es más vea lo digo públicamente Si aquí están las dos dosis de Carle Bono de 200 dólares ¿Ok? Ok ¡Eh Karel! ¡Mite! ¡Uh! ¡Me lo pegué! Karel ¿Ah? Esto lo firma Rogelio el Polaco Usted le debe ver tres meses del colchón que compró ¿Lanzó a ser equivocada? Madre Se equivocó de tarjeta No si es tan bárbaro No, 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 no ¿El bono qué? Polaco cuando lo vea le pago Más bien señores del gobierno Si nos ayudan con el bono proteger para acá Es una de ser genial Pero bueno saben quién no necesita protección Porque él ha jugado como los vaqueros siempre ¿Quién señor? El invitado del día de hoy Ustedes lo querían ver Ustedes lo esperaban Pero no se los voy a dar No es más música broma Mauricio Astorga por favor ¡Eh! 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 ¡Wow! Es más es increíble Yo cuando cuando ya lo vi aquí Sentado en el set Yo dije madre es increíble Que este weón está aquí Caíste de rodillas Sí No especifiquemos a qué Sí Pero madre es en serio Es más vean Todos ustedes en la casa La primera vez que yo le hice la invitación A este weón para que viniera Todavía tenía pelo ¡Háganle usted el número 2! Madre cómo cuesta como Qué bárbaro Miren invitó a todo el mundo Ya cuando no tenía más invitados que traer Me invita a mí Bueno imagínate que hasta choche traje Madre cómo has estado Muy bien muy bien Muy contento de estar aquí con ustedes Sí Muy feliz ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Porque sabemos que lo tuyo Y no lo tomas a mal Pero lo tuyo es de carácter público No ves ya vas para otro lado Ajá Lo tuyo es el entretenimiento Las audiencias públicas con la gente y todo A vos tú que habrá te jodido bastante este tema Sí, sí, sí Han sido meses difíciles Porque bueno, todo el gremio teatral, artístico en general Ha sufrido mucho, han sido meses muy duros Con los teatros cerrados Pero bueno, nunca hemos perdido la fe, la esperanza Las ganas de seguir adelante Nos hemos reinventado la famosa palabra que se ha puesto de moda Pero hemos hecho eso, reinventándonos Haciendo cosas virtuales Creando nuevos contenidos Trabajando más del lado audiovisual Más en la radio Así que bueno, ahí seguimos Inventando Por eso me quedé pelón Por estar pensando tantas cosas Sí Ah, sí, bueno Más, como diría al finado Se me quedó el pelo, sí Como diría al finado Osvaldo Alvarado Uy, mi alma pa' pensar, huevo Huevo si piensa, huevo Más, pero me hace gracia porque Ese tema de reinventarse Y es cierto, mucha gente le ha tocado Yo toco compa, madre Y un día estos llegué, madre Estaba haciendo un alto Llego un bicho y decía Quebrarme el vidrio, madre Y era compa mía, huevo Y ya donde lo veo yo Papi, me estoy reinventando Y colabore con la vara, madre Te quebró el vidrio No, no, madre, trabajaba aquí, huevo No, madre, es en serio Mucha gente le ha tocado hacerlo Pero hay una vara, madre Que yo a vos te admiro Y la gente cuando dice la publicación de que venías Madre, lo dice Vos siempre tenés esa sonrisa, madre O sea, parece que vos, digamos Para que tengas un mal día Más, tendrías así como que Dejar tus testículos prensados contra la puerta del carro, madre Realmente Porque, madre, siempre estás de muy buen humor, madre Sí, 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 pero también Es un asunto de voluntad Uno debe tener la voluntad de estar feliz De ser feliz Es una decisión para vos Es una decisión, es una decisión Claro, días difíciles hay muchos Y momentos difíciles también Y todos pasamos por momentos duros Pero hay que salir desde la mañanita Salir con actitud de estar bien De estar feliz, ¿verdad? Incluso hay un ejercicio A veces uno se levanta como tenso, ¿verdad? Y mi mejor consejo es Sonría Comienza el día sonriendo Y cuando uno comienza a sonreír Como que el espíritu se te va llenando De una energía positiva Te vas liberando Y eso es importante, ¿verdad? Cualquier decisión en pos de estar feliz Es importante para tener una vida más sana ¡Qué bonito! ¡Qué lindo eso, madre! Y ahí está el secreto Todos aquellos que amanecen de goma No amanezcan de goma Amanezcan tapis Así sonríen más, ¿verdad? ¡Ah, está bueno! Ahí está cara, el que ni siquiera amanece Ya viene tapis, güey, eso es esta parte Lo que pasa recto Exacto Pero eso es importante Porque creo que también a veces Y hay una frase que a mí me gusta usar No siempre elegimos lo que nos pasa Pero siempre hay chance de elegir Cómo reaccionamos ante eso ¿Alguna situación particular tuya Donde diste, juepuche, que esto está bien jodido, madre? Y no tengo ganas De ponerle una buena cara al mundo A la gente con la que tengo que lidiar hoy Pero me convencí de que tengo que hacerlo Sí, bueno Bueno, en estos últimos tiempos Que hemos vivido cosas difíciles Recuerdo específicamente el día Cuando tomamos la decisión De que teníamos que cerrar los teatros Ese fue un momento duro Tanto así Que yo en secreto le tomé fotos a todos Porque estaba todo el mundo En las butacas Cuando tuvimos que hablar y decir Vean, chiquillos, hay que cerrar No queda más Y las noticias son negativas Lo que viene es muy duro Porque inicialmente habíamos pensado Que íbamos a cerrar 15 días Y que iba a hacer una cosa pasajera Pero en ese momento Fue un momento muy, muy, muy difícil Y le tomé fotos a todos Sin que se dieran cuenta Incluso a mí mismo O sea, sos bollerista Me gusta, me gusta Cuídense de este bicho, madre Porque sí, me gusta ser paparazzi Si ven una calva ahí en Chepe con una foto Cuídense, chiquillos, madre Un brillo Pero lo hice porque sé que nos vamos a levantar de eso Eso es bonito Y porque quiero que ellos se vean Cómo estuvieron un día derrotados Sin mayor esperanza Y cómo vamos a lograr estar dentro de muy poco Pero igual, a pesar de eso Al día siguiente salimos otra vez Nos reunimos, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Inventemos nuevas cosas a través del internet, de redes sociales Inventemos cosas, inventemos porque uno no se puede quedar simplemente lamentándose Y bueno, sí ha sido un momento que recuerdo particularmente por lo reciente De que ha sido difícil sobreponerse ¿Por qué crees que cuesta más aquí? Que en buena teoría somos menos Y hay mucho talento Y en otros países a veces se hace un poquito No digo más fácil, pero más viable encontrar algunos caminos Puntualmente, ¿crees que este es un país Donde nos gusta practicar mucho ese otro deporte que no es el fútbol sino el serrucho? Yo pienso que, yo pienso que no, yo pienso que al tico le gusta lo costarricense ¿Ve este programa? ¿Cómo lo ven? Obviamente, es que estamos volando ¡Por favor! ¿Qué mandaría huevo que no? Y si no, ¿qué me tiran en redes ahí todos? ¿Al costarricense le gusta lo costarricense? Claro, como todo, pero en todos los países existe gente que practica el serrucho Sin embargo, si vos ves aquí Bueno, Víctor Carvajal, por ejemplo Sí, lo baila muy bien No, no me refiero a lo que le hicieron, si no, lo baila, lo baila Pero sí, Costa Rica es un país de oportunidades, hay que lanzarse El tema con nosotros es que somos un mercado muy pequeño Y entonces, a veces hay poca posibilidad, hay pocos espacios Pero el público tico apoya a lo costarricense Vos ves los programas de ficción costarricense, por ejemplo La Pensión, Los Enredos de Juan Vainas Son los programas que más rating tienen Porque el público quiere verse reflejado en la pantalla Pero claro, existe también la persona que critica, tal vez, por criticar Pero son los menos, son los menos, al tico le gusta Tal vez son los menos, pero son los que hacen más bulla Son muy bulliciosos, eso sí, es que son fiebres Sí, 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 pero... A mí que estos bichos, todos ustedes son serruchos, ya Por eso gritan tanto, va Ya como les dijeron, que no les iba a pagar los 200 dólares Ya nadie aplaude, mae Este bicho sí se ríe porque sabe que mañana le corto al rabo, mae O sea, tan huevón Y ahora está llorando, mae Tal vez es cierto, sí, a veces al tico le gusta apoyar, pero a veces el tóxico es el que hace más bulla Sí, 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 y bueno, y lo mismo, es un mercado pequeño, entonces pues cuesta más conseguir patrocinadores Porque están rápidamente ocupados en otros proyectos que están antes y demás Pero hay que seguir luchando, Costa Rica es un país de oportunidades Y creo que podemos seguir haciendo muchas cosas más Por eso no hay que cansarse, hay que seguir intentándolo, porque se puede seguir haciendo crecer la industria ¿Cuándo fue el momento en el que vos en tu vida dijiste, mae, yo me quiero dedicar a esta vara? O sea, probablemente no es lo que me dice la sociedad, no es lo más rentable, mae, pero yo quiero entretener a la gente Yo creo que desde que me acuerdo, desde Carajillo mis juegos Más, tenés que ser más específico, por ejemplo, si me preguntás eso a mí, yo no me acuerdo que hice el fin de semana pasado Bueno, es decir, digo, desde que soy niño Desde que soy niño, sí, este, yo tengo claro que eso es lo que me gusta Mis juegos de chiquillo eran hacer circos, casas de susto, obras de teatro, títeres, aparte de mejengiar y las cosas que todo niño hace Pero siempre, siempre tuve esa inquietud y me encantaba Y cuando probé el escenario por primera vez, ya no me quise bajar nunca más del escenario Es una adrenalina tan rica, estar en el escenario, sentir el cariño del público, la risa, el aplauso ¿Estás, digamos, en un escenario y ya, digamos, una obra de teatro como tal? Eh, como a los 10, 11 años Sí, sí, en un grupo de teatro que formamos en la escuela Yo soy de Punta Arenas Y estudié en la escuela Nuestra Señora de Sion Y ahí se formó un grupo de teatro y actué en una obra Aunque, claro, antes de eso ya había estado en muchas asambleas Y yo fui, este, William Walker, y fui Fulibustero, fui Piedra, fui Juan Santamaría Un poquillo desteñido, pero lo fui No, lo fui a Bárbaro Sí, 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 de todo fue Bueno, ¿qué le pareció? ¿Parecido estuvo usted más? ¿A Juan Santamaría? No, a los 10 tomaba piedra Ya eso es una historia muy triste Yo ya me reformé y no sé qué panza tengo ¡Qué bueno! ¡Vámonos, cariño! No, pues está muy bien porque esa panza le ayuda a sostenerse la guitarra Sí, 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 es muy cómodo Vamos a ir, la cuesta y listo Sí, de una vez En algún momento le dije, maje, Calecillo, ¿por qué no cambias maracas? Me dijo, ¡está loco su alma! Yo digo, guardia, con eso la disimulo Maje, pero eso es bonito Yo comparto algunas de esas cosas A la gente le he contado En algún momento me dediqué al teatro Cuatro años particularmente en mi vida Con Juan Carlos Calderón en el Teatro Girasol Maje, es una sensación increíble Estar ahí Tuve la bendición De que, y esto es completamente serio De que parte del requisito Para que muchos de los estudiantes de generales Pudieran llevar Era analizar las obras que hacía el Teatro Girasol Porque era parte de él El que llevaba a precisión de teatro Iba a ver las obras Entonces, maje, diga, teatro lleno En el auditorio de Abelardo Bonilla Ahí en la UCF Y, maje, 300, 350 personas No cualquiera, diga, a uno a veces le toca En la lucha libre en algún momento me tocó Maje, presentarme ante 10 personas E ir y partirme la madre ante 10 personas Entonces, uno valora muchísimo eso Mucho de lo que aprendí en el teatro Lo aplico ahora en la lucha libre Porque es parte de eso Esa sensación que te da Que no te la da la tele Porque en tele después ves el rating ¿Verdad? Pero esa sensación de estar ante una audiencia en vivo No lo cambia uno con nada Yo recuerdo cuando comencé a hacer tele Que no me gustaba Porque a los camarógrafos Bueno, es que esto es un desorden lo que hay aquí Pero normalmente En los programas normales Bueno, ya me voy, hasta luego, gracias Yo tengo una llamada a Don Daniel Salas Don Daniel, no le hagas acá a este huevón El protocolo está Todo lo finge El protocolo está al máximo Como que ya nos cae No, no, bicho, ya cerramos esta parte No es lo que haces, huevón Tiene mucha influencia Lo decía que el sentido que aquí interactúan Es bonito ¿Verdad? Porque no, todos tienen su mascarilla Qué dicha que se la pusieron Por cierto, porque Son bastante feitos Sí, sí, sí Bueno, además Se tapa a la mitad ¿Por qué cree que el de las fotos no se la quita, huevón? Bicho, una vez lo tuvimos que dar en su situación Que se está ahogando y todo Pero no se quitaba la mascarilla, huevón Chiquillos, una bulla para que se sepa Que aquí ahí estamos pasando la cacheta ¡Verdad! 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 Pero me decías, eso no lo topás en tele No, entonces por eso a mí no me gustaba Porque uno grababa y todo el mundo estaba en silencio Y entonces uno decía, lo habré hecho bien, lo habré hecho mal ¿Qué pasó? Estaba bueno el chile o no Claro, y hasta los Cuando salía al aire, 15 días, un mes después Que la gente en la calle te decía ¡Ay lo vi, me gustó mucho! Y uno decía, ah bueno, ok Parece que salió bien Pero esa interacción que tiene uno en el teatro Que es la reacción inmediata Eso es maravilloso Y para el público también Porque para el público no es lo mismo ver Una pantalla de cine que está ahí alejada Que sabes que eso se actuó hace quién sabe cuánto A ver al actor actuando ahí en el escenario A unos metros tuyos Y ver que tu reacción también los estimula ahí Y además puedes acomodarte a las circunstancias Claro Que es una cosa que me pasa a mí en el ring Yo salgo y yo hago algo Y yo digo, ay puchica, la gente picó con eso Ajá Voy a seguir Sí, 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 sí Le voy a dar más a ver hasta dónde llego, verdad Entonces eso es bonito Claro Te voy a hacer una pregunta Antes de irnos al corte Y voy a explicar aquí el concepto Hay un concepto en teatro que se llama el blanco El blanco, sí Que es cuando uno Lo que ustedes ven que me pasa a mí a cada rato Como va el guión O sea que se me olvida lo que tengo que decir, madre Aquí no tenemos Bueno, sí, tenemos un guión altamente estructurado por Estructurado y estudiado Más estructurado que estudiado Mira que no, no me aprendo ni gorra Pero madre Sí lo tenemos Pero en teatro Si hay un guión, verdad Porque además en teatro Lo que vos hagas depende de lo que yo haga Hay una acción y una reacción Diría Stanislavski ¿Qué hijo de puta? ¿Qué es esta? Sí sé yo esta vara Ay papi Ay papi ¿Por algo le pago? No A ver Cambio Por algo te debo lo que debería pagarte Hay una carajada en teatro que es La acción y la reacción Si a mí se me olvida algo Ay papi eso es horrible Porque entonces ya yo comprometo el trabajo del actor Y del que viene en la otra escena y todo A eso se le llama un blanco Cuando uno está en la vara y tiene un blanco y dice Qué madre ese guía En el guión se me olvida ¿Cuál ha sido el peor blanco que te ha pasado y cómo lo resolviste? Uy 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 es que son tantos blancos Bueno pero sabes una cosa Ya no me pasa Porque encontré una técnica ¿Cuál? Hace años Es que todo tiene su... Su tiro Bueno no, una vez perdón Me voy por otro lado Una vez me pasó Ajá ajá Que se enfermó el actor No pero ahora me da la técnica Porque a mí me pasa cada rato en la lucha libre Bueno no La técnica es Y ahorita te cuento lo del actor La técnica es tener clara Cuál es la situación Ok Porque a veces El actor se aprende nada más la letra Entonces dice Ok me aprendo Hola ¿Cómo está? Buenas noches Estoy muy feliz de estar aquí sentado en esta silla negra ¿Verdad? Ok Pero... Eso fue lo que dices al principio ¿En serio? ¿Todo es actuado? Ya me lo había aprendido Es una línea que me pasaron Madre que farsa traer esta gente aquí Eso es lo malo de traer actores Eso es exactamente Bueno Pues chica Todos eran actores Pero... Pero si yo tengo clara La situación La puede solucionar Entonces aunque a mí se me olvide decir Que estoy feliz de estar aquí sentado en esta silla negra Pero yo puedo decir Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes sentado y compartiendo ¿Verdad? Y es mentira Ay... y es mentira Eso no me gustó a mí Eso no me gustó a mí Hay que... si hay que tener claro cuál es la situación Pero si me han pasado blanco Por supuesto Hay alguna fe ahí que vos dijiste ahí Una vez me pasó en la Compañía Nacional de Teatro Yo actuaba una obra donde hacía el papel de un chiquito al que le hacían bullying Que era una obra basada en una historia real que se desarrolló en Cartago en 1800 y tanto Y entonces me tenían que bajar el pantalón ¿Ah? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Efectivamente Y me dejaban como en un calzón de manta Por decirlo así Pero... En una de las funciones Cuando me bajan el pantalón Lo hicieron como con tanto brillo Con tanta gana Que me bajaron pantalón y calzoncillo ¡Ah, no! ¡Bárbaro! Sí, sí, sí Sí, entonces quedé strike Sí, expuesto, expuesto Claro O sea, todas tus virtudes quedaron más que... Más que claras en escena exactamente Claro, y ahí sí se me olvidó todo, por supuesto ¿Verdad? Mientras me levantaba el pantalón y me lo ponía rápidamente Se me olvidó todo ¡Híjole! Sí, pero, pero, pero... ¿Y entonces qué hiciste? Hablar de tus virtudes ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, en ese momento Aunque sean cinco segundos uno siente que han pasado siete horas Uno siente que pasaron cien años Porque uno está expuesto sin saber qué decir, ¿verdad? Eh... Pero bueno, los compañeros, claro, se dan cuenta Que vos estabas mal y entonces La típica que te dicen Yo sé que usted está pensando que debería no sé qué Claro, y entonces uno dice ¡Claro! Eso es lo que yo estoy pensando Y te devuelvo la línea, ¿verdad? Que te ayude Sí, pero también yo le digo ahora a los actores Claro, eso lo da la experiencia Yo le digo a los actores Vean, el público no sabe lo que usted va a decir Entonces usted tranquilo Como el público... Ah, bueno, pero es que hay otra Aparte de los blancos, también están los jardines ¡Ah! Que el jardín es algo muy jodido Porque el jardín es... No sé exactamente qué decir Pero sigo hablando Y como sigo hablando me comienzo a enredar Y me voy metiendo en un jardín, ¿verdad? Jardín y jardín Y es como meterse dentro de una gran enredadera Y uno dice... Ok, en este punto no sé cómo salir Mae, pero eso nos pasa a los periodistas Cuando estamos empezando Que usted tal vez tenía que llegar y decir Mae, diga ¿Quién se murió? ¿Dónde se murió? ¿Y cómo se murió? Ah, pero usted ya está inventando Hasta que el tío cuarto del Mae le daba vuelta a la doña No sé cómo llegué ahí, pero llegué Y cómo salgo Y cómo salgo de ahí, mae Qué complicado Pero como decís, vos lo da la experiencia La experiencia, claro Te da esa tranquilidad Una vez en la dama de negro Actuábamos muchas veces completamente oscuros O sea, pero apagábamos todo O sea, no entraba ni un... O sea, era el método Carl, digamos El método amigo, era... Ni un rayito de luz entraba Porque la idea era generar esa incertidumbre en la gente, ¿verdad? De la oscuridad Entonces, yo tenía una técnica que en cierta... ¿Me puedo parar? Sí Sí, sí, adelante Nada más... Me salí, me salí Maneja el tiro de cámara Estoy bien, sí No me cortaron la cabeza Entonces, yo tenía la técnica de que estaba en cierta posición Cuando se iba a apagar la luz Yo sabía que tenía que dar un par de pasos Porque yo tenía que bajar a las butacas Entonces, dar un par de pasos Me agachaba Tocaba una marquita que había ahí Entonces, yo decía Ok, aquí está esta marquita Esa marquita me indicaba Habían dos marquitas Que señalaban los bordes de las gradas por las que yo iba a bajar en la oscuridad Entonces, tenía una marquita aquí Otra marquita aquí Ok, entonces, yo tocaba aquí en la oscuridad Y decía, ok, perfecto Aquí está la grada Ponía el pie Y comenzaba a bajar en la oscuridad Seguís aplicando el método, Karen Ah, sí, total Tocar en la oscuridad Sí, sí, sí Ay, qué bueno que es eso, ah Ni me recuerde Ajá, carajo Pero, ese día Toqué la marquita Y dije yo, perfecto Ah, mira, se me cayó el micrófono Ya me enredo estoy haciendo Toqué la marquita Toqué la marquita Y dije yo, perfecto Aquí está la grada Pero lo que yo no sabía Es que estaba tocando el otro lado de la marquita Entonces, del otro lado lo que había era vacío Entonces, yo toqué la marquita Y dije, perfecto, aquí está la grada Y donde doy el paso Yo siento donde voy en el aire, ¿verdad? En la oscuridad Eso el público no lo veía Caí en las butacas Pegué lo que llaman la chimpinilla, ¿verdad? Y yo tenía que seguir hablando Y yo decía, es que si yo paro La gente se va a dar cuenta, ¿verdad? Se va a dar cuenta del error Entonces, yo seguía hablando con aquel dolor Y yo decía, mientras yo hablaba Yo decía, me quebré Estoy seguro que estoy quebrado Y yo decía, Dios mío, ¿qué es este dolor? Por dentro, ¿verdad? Lo pensaba Y así seguí La gente, nunca, nadie, nadie, nadie se dio cuenta Y yo seguía actuando Y ya cuando volvió la luz Ya yo estaba, ¿verdad? Erguido Y... Sí, sí Así que para venderle ese cobertel y lavar En esa misma obra A quien hacía la Dama de Negro Gabriela López Ella, ella también tenía que andar en el pasillo En oscuridad Y entonces, ella andaba Andaba con los brazos hacia adelante Y un día alguien estaba con la boca abierta Y le metió la mano en la boca Es que... Es que... Más... Se lo juro, le metió la mano en la boca a la persona Y llegó al camión y decía, le metí la mano en la boca a alguien Sentí suavecito la ley Pero yo pensaba en el espectador que dice, mira, miras que raro, fui al teatro Y en media hora... Me metió Alguien me metió algo en la hoja No sé que... No sé que... No sé que me metieron Pero yo no vuelvo al teatro Que raro... Esa obra pasaba muchas cosas El Dama de Negro No, evidentemente, güey Sí, sí Ay, jamás Oye, y que dice que fue para arriba la mano, ah No para abajo Ahora... Sí, pasaba muchas cosas Nada más quiero decir Y como consejo Si lo invitan a esa obra No vaya O lleve mascarilla O lleve mascarilla Sí, sí O a los dramaturgos Dime, hagan no la Dama de Negro Hagan la Dama con un montón de luz Para que no sepan qué va a pasar, man Mano, ¿cómo la estás pasando? Muy bien, a cachete Casi, casi se mete en un jardín el bicho, man Casi, casi digo, a todo dar No, pero no, verdad, no, no No, 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 no Solo que se la perdono, no sé, a Gypsy o a Nadia o algo a la vez Sí, sí, sí Pero vea, si usted no quiere que le pase eso Como al bicho ¿Qué pasó? Ah, les voy a dar una recomendación de lujo Sí, señor Y usted sabe cuál es, Karen Óptica Veo ¡Ay, correcto! Mis amigos de Óptica Veo Vea, Óptica Veo es la mejor garantía de que usted va a tener anteojos para rato, anteojos a cachete Y ojo, porque siguen, no solo con la promo de los 15 rojitos Madre, vea, estos míos no es para, son de Óptica Veo Madre, a cachete, el Madre que ya ha inventado, está pasando un trailer por encima Madre como actor, Madre Madre, pero en serio, yo soy súper descuidado, se me han caído todo y aquí están perfectos Yo escojo el aro, todo, examen, ¿sabe por cuánto? ¿Por cuánto? 15 rojitos No puede ser No puede ser No, no, es una broma, es una broma No puede ser Qué lindo traer un actor, vea, 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 vea No, no, Madre, Madre, pero vea, hágalo lo más, lo más, lo más sobreactuado posible Madre, ¿sabes cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 15 rojitos ¡No! ¡No, no, no! ¡En serio! ¡15 mil colones! ¡Baratísimo! ¡Bien! 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 Sí, 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 sí está barato, sí No, está barato Sí, 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 sí está barato Ahora hágalo como Eric Estrada cuando ha de margen... Ahora como Pamela Anderson y.... No, y tengo algo muy bonito tuyo después de la pausa Pero, Madre, además... Ese día no era yo Si vamos a comenzar a hablar de la tanga en... Pero bueno, hablando de anteojos, también viene Halloween, viene Halloween, vos que también tenés que disfrazarte Que tengo que haré monstruo, así es vos. No, huevón. Ah, que me tengo que disfrazarte. Disfrazarte. Mira, es que no me gusta que te bajes el autoestima. No, que cambia el programa. Sí, ¿te pasa algo? Sí, estás bien. Má, que le roba a Alicet Castro, así es la vida. No, má, es en serio. Ahora que está de moda los, bueno, la doña suya, es que aquí tenemos a Polcito, uno de nuestros productores, camaroros, la señora de él. Digo señora, me va a guindar, porque tiene como tres años. Pero ella se dedica a todo lo que es maquillaje y ahora vienen las fiestas de Halloween. Y estas obviamente en burbuja. ¿Guiño? Má, es que cuestan mucho. Bueno, no, pero hay que hacerlas en burbuja. Es en serio. Má, los lentes de contacto, de fantasía. Ahí tienen ustedes en imágenes. Yo a los compas de la lucha libre de CW. Y qué lindo suena. Qué lindo. Les tengo ya unos lentes a cachete. Ustedes pueden llamar, ma. Están en promoción. En promoción. Y vienen los corrientes y los que vienen con graduación que le duran hasta un año. Má, ya si usted no llama óptica, veo, es porque definitivamente no le creyó el comercial a Mauricio Bastorga. Ahí les voy a dar el número de teléfono. Pero Carencillo ya se lo sabe en memoria, ¿verdad? No, no me acuerdo yo. Má, es como reto yo a Carencillo. La vez pasada, Caren, te fue como los grandes, ¿verdad? Me fue bien, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Haga la canción y yo le doy el número. 22, 22, 31, 40. Ese no es, güey. No. Pues digamos algo para no quedarnos en blanco. Llame ya. Madre. Si es de los primeros diez que llaman. Huevón. Su alma que sabe que ese sea... No, la casa de burlesque que llaman ahora, ma. Y es decir, la casa de citas de la esquina. Su alma que sabe que sea la casa de citas de la esquina. Sí, razón. Y todo el mundo llamando. Yo quiero ver. Y papi, si quiere ver, pague. Pero ahí está el número, damas y caballeros. 22, 82, 55, 21. Y Caren nos la canta así. Veo, veo, que es lo que ves en Oticabeo. Lo dejo en precios del mes. Con linda branera y con buen estuche. Solo por quince mil colores. Oticabeo. Qué lindo. Vamos a la pausa. Ya regresamos a seguirla pasando. Acachete con Mauricio Storga. Acachete, como la estamos pasando. Acachete, por Canal 8. Acachete, como la estamos pasando. Acachete, por Canal 8. Regresamos a Acachete aquí por Canal 8. Con Mauricio Storga. Wow. Wow, y me encanta. Nos hemos llevado ya prácticamente tres programas. Solo como Mauricio Storga. Y la gente en la casa está esperando tus personajes. Madre, te pasa mucho. Que en la calle la gente te para y te dice, ¿qué, bichillo? Y usted, ¿cómo me le va, caballero? Me pasa mucho, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que no sabe ni cómo me llamo. Y en la calle soy, ¡Ey, qué me dice, caretanda! A mí me pasa igual. Pero, ¿cómo te dicen? No, caretanda. A mí me dicen que sí ando de goma. Así, al suave. Sí, pero eso es lindo, eso es lindo porque... No, viera que no tanto. Bueno, en el caso de tuyo no, ¿verdad? Sí, ¿y cómo lidías con eso, madre? A mí me gusta mucho la gente. Es que hay personas que tal vez se meten en esto y no les gusta tanto el contacto con la gente. A mí sí, la gente me cae muy bien. Y agradezco sinceramente cuando hay algún gesto de ese tipo porque entiendo que es un reconocimiento a lo que uno ha hecho. Y te apuntas también a vacilar, aunque no andes como en el personaje. Totalmente, sí, sí, sí. No, viera que a mí me gustó mucho porque la gente me dijo, Máe, pues púchica, hace rato que... Máe, no es paja, no es porque te haya insistido más de lo que le he insistido a mi ex que volvamos. Máe. Ah, pocito, mi chiquito. Ah, pocito. Vamos a la pausa mejor, Máe. No, Máe, en serio, porque te he insistido mucho porque la gente te pide en el programa. Máe, la gente te tiene un cañazo de cariño. Muchas gracias. Yo que te conozco, Máe, sé... No te tengo cariño. Sí, sí, sí. Yo que te conozco, sé que sos de una pestoso. No, mentira, Máe. Sos una calidad de persona, te aprecio montones, te respeto montones por todo lo que has hecho. Muchas gracias. Pero, Máe, entonces cuando alguien te me dijo, Máe, púchica, Máe, necesitamos ya que vayas, Torgas. Pero la gente también pide a Morgan. Entonces yo quiero complacer a la gente. Porque la verdad es que, Mádey, no podemos separar uno del otro. Sí, señor. Queremos ver a Morgan. Y la gente quiere ver a... ¿Quiere ver a Morgan? Bueno, me voy. Me voy, me voy, me voy. Este... A la púchica, no más, va. Mi carro no circula hoy. Ahora, bicho, creí que el tema de la maleta ya estaba superado. No, no, no. Ey, 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 ey. Pero su alma no tiene por qué avergonzarse. No, no. No, hombre, su alma en tanga se ve mejor. ¿Vos crees? Véalo ahí, vamos a verlo. Vamos, vamos. Qué lindo, vean qué lindo. ¿Qué? ¿Qué? Eso. ¿Qué? ¿Qué? Ay, ay, ay. ¿Qué? Eso. A ver, a ver. Ahora, bicho, mal. Vamos, vamos. Tenemos que ser honestos. Una de dos, va, güey. O a su alma la foto no me le ayuda. O el negro estaba metiendo mucho relleno. O sea, bien. Pero más bien musicalicémoslo. Tenemos, tenemos, porque tengo entendido que por ahí hay un videíto ahí musical donde ya lo podemos ver en todo su esplendor. Vamos a verlo ahí. Vamos a verlo en todo su esplendor. Sí, muy bien. Ahí está. Ah, ahí está. Híjole. Su frangüillo. Ah, no. Ah, no. Ey, 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 ey. ¡Ey! ¡Ey! Ah, no, hacía tan bárbaro. Qué lindo. Ah, ahí estábamos. Copacabana. Vea, Karel. La capital de la tanga. Karel, su alma se salva que en este momento no ve nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, madre? ¿Qué pasó? No hubiera que no pasó, güey. Bichillo, decime un poquillo. Madre, paremos ahí, paremos. No, pues déjame el video ahí, pero mientras tanto yo te quiero preguntar, Madre, ¿cómo haces vos para separar una de la otra, digamos? Porque sí, evidentemente, Madre, ese es un atrevo tuyo, Madre, famosísimo, un personaje, ya aquí, yo me atrevería a decir, al nivel de muchos otros que conocemos, Madre, con el respeto y la trayectoria que ellos se merecen, es impresionante. Bueno, digamos, por ejemplo, yo voy a hablar de gorgojo, a gorgojo nunca lo vi así, gracias, señor. No, no, gorgojo se llama respetar. Bueno, Morgan ya es parte del folclor nacional, ¿pero por qué? ¿Pero por la alfompeta o por la falsa? Bichillo, mira que es un poco a las dos. Mira, Karen, te lo describo, es un tipo de cuerpo voluptuoso, corriendo por una playa en Brasil, con una tanga de leopardo, de piel de leopardo, chancletas camlum azul, ¿verdad? Un tipo que roba miradas de propios y extraños, hombres y mujeres, una cosa impresionante. Ahí me costó sacarme la camiseta, ¿verdad? Yo soy muy jupón. Pero, mira, cuando yo me pongo la piel del personaje, por decirlo de esa manera, adquiero la psicología del personaje, y me comporto como él, y ya no soy yo, ya es realmente el personaje. Te metes mucho en el personaje. Me meto completamente en el personaje, y cuando me quito la peluca y el bigote y todo, ahí se queda el personaje, porque también es sano, ¿verdad? Hay gente, hay gente, y bueno, uno que más o menos ha salido un poquito, que le cuesta salirse del personaje, ¿verdad? Que queda metido ahí. ¿Te ha pasado en algún momento con alguno de los personajes tuyos? Bueno, al principio, cuando comenzaba a crear los personajes, hasta soñaba con ellos. Y los compañeros camarógrafos, cuando hacíamos giras y andábamos con la selección, me decían, mira, es que ayer estuviste hablando solo en la noche, y hablabas, sí, 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 y hablabas como Benito, y hablabas como el profesor, y hablabas como Morgan. Claro, porque está uno en ese proceso creativo, ¿verdad? Ya llegó el momento en el que ya uno los asume, y ya son parte natural, ¿verdad? Pero sí, de alguna manera se convierten en parte de uno, porque también uno le está dando también una gran parte de la personalidad, está dándole tu voz, está dándole tu expresión corporal, tantas cosas, ¿verdad? Para que la gente tal vez que no está muy familiarizada con el asunto, llega un momento donde vos, en tu mente, sos el personaje. Ya yo soy el personaje, sí. Sí, ya yo no soy Mauricio, sino que soy, claro, por supuesto que tampoco es que me hago esquizofrénico y que pierdo totalmente la noción, ¿verdad? Pero yo entiendo que debo actuar como el personaje, ¿verdad? Y entonces el personaje es extrovertido, o sea, yo no haría nunca eso, andar en tan, jamás. No, y de hecho, te recomendaría que no lo hiciera. Sí, sí, muy tarde. Más, el ministro Salas me está recomendando que no lo hagas tampoco, hermano. Digo yo porque las playas se abarrotarían, hermano. Y hay restricciones, hermano. Más, pero qué chiva, qué chiva porque has sabido llegarle a la gente, has sabido llegarle a ese personaje, más la gente te quiere, genuinamente te quiere. Porque tienes otro personaje en tu vida, que es, es un personaje, es una faceta de tu vida, que es la de papá. Uy, sí, una faceta maravillosa. Y te ha tocado complicado porque ella no vive aquí. Está entre aquí y allá, entre México y Costa Rica. Bueno, tuve la bendición de que acaba de estar nueve meses acá porque la virtualidad nos ha permitido eso, ¿verdad? Que podamos estar en ese ida y vuelta, aún cuando ella ha vivido también largos momentos en México. Igual yo siempre he seguido yendo porque yo estoy convencido desde que ella nació que siempre voy a estar a su lado para lo que necesite. Entonces, aunque ella en momentos ha tenido que estar en México por períodos largos, igual yo siempre voy a visitarla. Cuando estamos juntos la pasamos sensacionalmente porque nos amamos, pero nos amamos con todo el corazón. Y cuando estamos juntos y tenemos que separarnos, esos días que estamos juntos nos sirven para el resto del tiempo mientras no estamos juntos porque seguimos recordando los chistes, lo que vivimos, las fotos que nos tomamos, lo que cantamos. Es muy parecida a vos, ella, en ese aspecto. Sí, tenemos una personalidad parecida, sí. Sí, 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 sí. Ella sí es divertida, extrovertida. Le gusta el arte. Aunque no la veo por el lado de la actuación. ¿No? No. A ella le gusta más la música, toca guitarra, canta, le gusta la danza. ¿Cómo está para reemplazar a Karen? Es que viene a tocar. Sí. Mejor tocamos los dos. Ahí está. Qué lindo, Karen, qué bonito. Además, jamás, Karen es irreemplazable. Hasta que Rico acepte volver. ¿Era algo que vos esperabas? ¿Anhelaste ser padre? ¿O fue algo con lo que te tocó jugar sobre la marcha y te enamoraste de esa faceta? Sí, nunca tuve como ese anhelo, ¿verdad? De que lo hubiera planificado, que quiero ser padre. No. Llegó, pero creo que todo fue tan natural. Y fue verdaderamente amor a primera vista. O más bien, amor a primer latido. Porque el primer recuerdo que tengo de mi hija es escuchar sus latidos en el ultrasonido. Y cuando yo escuché su corazón, yo recuerdo que yo salí del consultorio, bueno, nadie me detenía. Yo lloraba y lloraba y lloraba de la emoción de haber escuchado los latidos del corazón, ¿verdad? Entonces ha sido una etapa divina, divina, que no cambiaría por nada. Voy a hacer una pregunta, no sé si me corresponde. En el aspecto sentimental, con la mamá de ella, ¿tenés alguna relación? ¿Tenés alguna relación acá? ¿O cómo pasa el asunto? Porque obviamente sos un soltero muy cotizado, sobre todo cuando verte en tanga. No es mi culpa, ¿verdad? El que nace guapo, nace guapo. Bueno, eras más antes del video, en realidad. Tenemos una excelente relación, sí, 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 una linda relación. Y sobre todo pensando en el bienestar de Valentina, de nuestra hija. ¿Verdad? Que ella se sienta en paz, tranquila. Que sienta que de ambas partes hay una buena relación. Hay también un apoyo incondicional a ella. Entonces, bueno, hay que aprender a hacer esas cosas también para convivir y para darle un ambiente sano a los hijos. Es correcto. Yo creo que eso es muy importante. Un aplauso para más. Gracias, chiquillos. Oye, es un programa épico, nuevo. Vamos a hacer una pausa, una nueva pausa. Al regresar, yo voy a abrir mi corazón. Hoy tuve una experiencia. Por poco no estoy acá. Mauricio no lo sabe. Por poco no estuve aquí. Pero quiero que una persona muy importante en mi vida me ayude a interpretar qué fue lo que pasó. ¿Está bien? Hacemos la pausa. Está bien. Ya venimos a que tenga. ¿Qué lindo aplauso tenemos sobre todo, sobre todo, chiquillos? Porque en serio, qué lindos dientes tiene el invitado. Ese bicho le ofrecería ir a ProSalud porque ya está cachete con los dientes. Pero hay muchos de ustedes que no. Sobre todo ustedes que están aquí en el público. Ustedes tienen que ir ahí, maje. Hay que ir. Tienen que ir. Tienen que ir. Sigan botando eso, sí. Yo no. Yo sí estoy a cachete también. Pero ustedes tienen que ir, chiquillos. Ahí les dejo los números. Más adelante, en estos programas, haremos otras promociones. Pero ojo, chiquillos. Sí, porque tengo un problema, maje. ¿Qué pasó? Todavía me sobran minutos. ¿Va? ¿Estamos? Sí, sí, sí. No puedo entregarle a ese guadón de Luis Carlos de alerta 8 todavía, maje. No, no, no. Todavía no, todavía no, todavía no. Ahora, qué programazo. ¿Qué se va en la vara, maje? ¿Qué es lo que están aquí? Pues todos, no, cambiemos. ¿Qué se fue? ¿Se fue Astorga, maje? ¿Se fue? ¿A dónde fue? Maje, no hay alguien más ahí afuera que pueda enfriar, maje. ¡Ay, los diablos! ¡Aquí estamos, a cachete, con este tema que dice 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¡A ver! ¡Ahora en Huilas! De la caña se hace más, que caramba, que caramba, que caramba, que caramba, también se chupa. con la que me decías que nunca me voy a ir fue a encantar en la casa vámonos en borra echándose en caramada y hasta acá me descarilla vámonos hermanos echándose en caramada y hasta acá me descarilla qué lindo hermano qué coro un aplauso papi, papi y es que usted no ha visto vea Polsi háganmelo una toma al retumbe de tambores que tenemos ahí es que usted no lo ha visto vea, vea tiene ese pancetín bar papi, legítimo pancetín hijo de mierda papi, se empoderó después de haber achoché el bicho saludos para todos los caballógrafos ahí está caretanda carelito carecuarta vea ese pichén qué dice que no me puso nombre a mí este vos sos caretanda qué bella caretanda bichillo oiga qué pichero bichillo présteme esa jacha para sacar la visa bichillo qué pichero oiga qué jarro vale no, pero no madre mira que yo soy bien selecto la gente que contrato sí bichillo busco el que cobre menos y por eso lo traigo ay por eso bichillo no, pero buena gente buena gente y mandaría huevo si no tienen talento ni gorra qué pichero cómo has estado vos madre acachete a cari qué bien hay gente ya escribiendo que si está chayán que qué buen invitado trajeron a chayán no, no soy yo morguitan no, huevón huevón achará es lo que está diciendo achará sí muchas gracias bueno, pero me alegra que estés porque tengo que pedirte una opinión vos entraste cantando la vara de entré contento no, no rescatando las raíces autóctonas costarricenses qué lindo qué lindo costarricas pero, pero no rico rico no le patria no, no eso, eso, eso ya me volé yo todo ya me volé yo todo me volé el poco de agua qué hago qué hecho creyendo qué hecho qué hecho porque la gente cree que es alcohol en gel no, hombre no, no es mentira si es alcohol en gel ustedes caen se los apretan hermano que he dicho que viniste porque yo tengo una duda está camote no, en serio cuente, cuente cuente vos venís hablando desde que la caña se hace el guar y todo yo hace poco me vi envuelto en un pleito no, hombre porque a un carajo con el que me voy a enfrentar me voy a agarrar a manazos este fin de semana ahora Karen canta eso solo para que le devuelva la vara la vara del polaco que aquí la tengo no, no lo del polaco no es de los 200 dólares es más es más de lo que le va al polaco su alma y espera que le devuelva esta vara voy a pelear bueno te lo quería contar y quería tu opinión obviamente porque sé que vos sos un carajo la caña veanme la tinta veanme el estilo correcto yo me agarré de la caña del guaro para darle un consejo al bicho o esta vara como lo jaché usted me dice si lo jaché bien o no lo jaché bien usted y yo solamente ok esto está en juego yo me lo tomo muy, muy pero muy en serio bueno así que espero que esté preparado porque la golpiza que le voy a dar va a ver usted no va ni siquiera a salir ni en noticias wow wow fuertes palabras del campeón no te viste tan fuerte la última vez que estuvimos en el ring es más de hecho tengo que contarte veas el montón de mensajes que recibí diciéndome que ese cinturón se me ve mejor a mí pero sabes que no se me ve mejor a mí y tengo que virupeártelo esta camisa que andas hoy de cacique muy apropiada sabes por qué porque después de nuestra lucha en independencia exactamente hermano usted va a amanecer como si se hubiera mandado tres litros de cacique ¿por qué? le va a doler absolutamente todo va a tener ganas de ranchar y va a llegar un momento donde va a tener esa sensación puchica algo hice ayer pero no me acuerdo en algo me la peleé ayer pero no me acuerdo hasta que le caiga y ¿saben qué fue? la majada de los cinco más grandes que le han pegado en su vida pero después viene lo más chido la seca esa sed y esa sed va a ser una sed de volver a ser campeón hermano porque como prometí voy a entrar como retador pero voy a salir como el campeón mundial de CW y no hay absolutamente nada que usted pueda hacer al respecto ¡Qué lindo! ¡FAPE! ¡FAPE! ¿FAPE? ¿Cómo analiza usted esa promo? Bichillo me impresiona lo bien que está hablando español la roca Bichillo bien es que fluido le sale le sale felicidades porque se ve que ha tenido así bastantes clases Bichillo ¿a cuál de los dos se refiere a la que está así de más taloncillo para allá porque el otro no es la roca es el roco Bichillo porque se ve se ve que ha charpiado ya de tanda ahora maje pero se nota el manejo mío del cacique eso sí se nota ay Bichillo se nota el conocimiento de la causa también se siente el amor que hay entre ustedes sí el amor por darse de mensaje se lleva un hambre pero vos vas a ganar sí ahora 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 ojo maje si te quería traer también porque no me fue muy bien yo hablo mucho vos sabes que la mía es la hablada pero mira que mal me fue después ay Bichillo ahí la producción no no todo iba bien pero al final me pasían todo pero quiero que usted me narra el video este fui yo ese bicho quedó como con el ojo mordido después de que lo lo rapíe feo con sangre en el ojo sí no completamente después yo quedé con sangre en los dos pero vea lo que me pasó después vengo entrando a la choza guardar el carro yo pero me lo narro a usted me lo narro a usted ahí vengo yo saliendo viene el hombre ahí ahí viene se le ve fornido seguro tranquilo el hombre se está buscando algo en la jareta obviamente no se encuentra nada porque ¿qué se va a encontrar? ahí sigue Bichillo no encuentra la jaja y ahí se acerca ¡ah! ya va el hombre y tres y cuatro es una paliza amas y caballeros le aplica el gancho esto es una masacre ¡ay! la ha matado la hora el hombre está en el suelo ¡siga! ¡dele más! ¡dele más! ¿cómo que le dé? ¡uy! ¡ay Bichillo! se ve que es buena la pared porque no se quebró porque con ese leñazo cualquier pared se ve la delco de nada ¡ay! no pero ¿qué es Bichillo? ¡Pero Bichillo! ¡con razón que hace! ¡ay no! ¡no! la silla el rezo miren como le está agarrando a Bichillo ¡ay Bichillo! ¡con razón que hace con esa jacha! yo pensé que era natural ¡ay! la respete dice me ha antes de bajar yo he circo cualquiera que haces ¡ay! 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 ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? ¡ay! ¡ay! yo te acompaño a darles un millón ¿de dónde? ¡ay! ¿usted va conmigo? ¡ay! ¿sério? ¿yo voy? ¿cuándo es? yo también ¡ay! yo también voy ¡ay! 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 si voy afianzado con el hombre? ¡ay! 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 bichillo dice Karen dice Karen el bicho nunca va a ver de dónde le salió el cualquiera bichillo eso no se puede quedar así es más eso no se va a quedar así mañana le amanece morado el ojo porque con esa majada de los hicos que le dijeron bueno poneme ya que me están masoreando poneme la imagencilla ahí para cerrar el programa como se debe esa es la lucha ay bichillo sábado 2 de octubre 4 y 30 de la tarde el perro de traba que sale con esa cara de pero ey piche pero 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 parece un perro con rabia bichillo ¿de qué le pasó? bueno ey Madrid cuando tenía tres días estreñidos no le pida mucho a la vida se enfrenta al campeón mundial Ari Bradford a la puta el bicho si se ve grande ya viéndolo mismo efectivamente bueno ey si ustedes bichillo pero yo no te voy a abandonar yo te voy a seguir llevando flores ahí a la sepultura todos los meses bichillo te lo prometo oiga Luisca pero ¿qué pasa? usted después de esa pelea se puede comer un buen ceviche ¿por qué? ahí en la barrita del mar suena bien suena tu anis en la barrita del mar frente a la embajada americana me encanta como el bicho saca el comercial de donde puede pues lo saca o sea digamos ya Morgan me está enterrando pero usted quiere que yo me levante de la sepultura y me como un ceviche ¿ah? 200 dólares estoy pulseándolo 200 dólares pero Karen cuenta el comercial que ya tenemos que irnos como el avance frente a la embajada americana la barrita del mar donde Karen Hernández un ceviche que son 15 15 tipos de ceviche nada más le digo sale uno suena bien 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 la barrita del mar no, no, cánteme algo cánteme la de Acachete con esa barra cánteme para irnos 3, 2, 1 y como la pasó Morgan Acachete ay el bichillo la pasó Acachete ay se le penda Acachete ¡Bravo esto!